República Dominicana comenzará a repatriar ya inmigrantes que no se hayan registrado en un programa especial para legalizar su estatus casi en su totalidad, son de origen haitiano. Los dos países comparten el territorio de la isla española. Indira Navarro nos muestra cómo estos extranjeros realizan trámites de última hora para cumplir con la norma. Se acerca la hora cero para miles de haitianos indocumentados que abarrotan los centros donde deben regularizar su estatus migratorio en República Dominicana. El plazo para hacerlo vence mañana, por eso las largas filas de más de 20 horas esperando por documentos para evitar la deportación. Desde las 4 de la mañana y nadie hace nada, una fila instantánea no se mueve y así quieren que la gente se regularice. La tediosa espera ocurre entre golpes y bombas lacrimógenas lanzadas por agentes para dispersar a una desordenada multitud que pretende ingresar a la fuerza a las oficinas en busca del permiso temporal de dos años en el país. Las autoridades tienen todo listo para iniciar el jueves el proceso de repatriación de aquellos indocumentados que no logren regularizarse. No hay prórroga. El 17 se cierra el plan de regularización de extranjeros irregulares. No es un engaño que hay. Ellos quieren regularizar nada más 4.050 y pico de hombres que cobran pensiones. Desde el domingo pasado, algunas familias indocumentadas iniciaron el regreso voluntario a su nación. Los extranjeros que logren acogerse en estos últimos dos días al plan de regularización serán beneficiados con 45 días adicionales para completar sus documentos y procesarlos. De lo contrario, serán automáticamente deportados durante redadas programadas. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.